Danza Kuduro La mano arriba, sin una sola, a media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora, que no solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, balanza que es más locura, por esta fe a mi lado, nadie va a ficar esperado Quiero venecer Kuduro, balanza que es más locura, por esta fe a mi lado, nadie va a ficar esperado Oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio ¡Suscríbete al canal!